RUMBO A LOS PENALES, SPORT Y SANTA CRUZ ALAN VIEGRA MARCÁBA ARABULLO ROBOY PASÓ JATZON POR AVENTRO, QUIERE PISARO, ACOMPAÑA A KENO DEL OTRO LADO, ESPERA MORAES KENO, EL ORQUERO MORAES, GOL, GOL Y SANTA CRUZ, BRUNO MORAES, CLASIFICA AL CONJUNTO VISITANTE A OCTAVOS DE LA COPA SURAMERICANA SANTA CRUZ 1 SPORT 0, BRUNO MORAES Para mí el mejor jugador de la cancha, este, KENO Control, orientando al remate de derecha, cerrando su perfil Floja lectura de Ferraz, que quedó pagando en la jugada Y después, Bruno Moraes, perfectamente habilitado Y que además, tiene el tiempo para mirar Y fíjense, mira para atrás Cuando está definiendo, para ver dónde estaba el último defensor de Sport Todo lo que pueda pasar, con respecto a una emoción, estaba fuera de contexto Como este gol, que significa la clasificación para Santa Cruz Histórico, es la primera vez que este humilde equipo de Recife Juega una Copa Internacional, y se está metiendo los octavos de final Santa Cruz va a avanzar, aunque empate Sport Porque después tendría que hacer otro gol, el conjunto local Y no le quedarán segundos Al arco el remate Totalmente desviado de Serginio Fue de Aragullo el delantero Piden la hora a los hombros de Santa Cruz Que van a clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana El clásico de Pernambuco La saca a Thiago Cardoso Con el gol de Bruno Moraes Santa Cruz avanza a octavos Es el final Santa Cruz clasificado, superó Sport, 1 a 0 Bueno, casi como un sello distintivo del fútbol de Brasil En la Sudamericana en los últimos años Equipos que sufren Para mantener la categoría en la primera división de su país O directamente que la han perdido Dando la nota en el torneo Se va bastante a riso en el técnico de Sport A pesar de la eliminación Todo muy tranquilo, muy cordial Quizás Pizán uno de los más efusivos En el festejo del equipo Hoy visitante Más allá de ser Coterráneos Más allá de hasta veces compartir el estadio Flojísimo el partido Lo más pobre que ha entregado hasta aquí la Copa Sudamericana Bastó una buena acción individual De Keno Para obligar a un rebote flojo de Magrau Prácticamente terminó cediéndole el gol A Bruno Moraes que tuvo que entrar Para reemplazar al lesionado Grafiche Ahora Santa Cruz espera Por el vencedor de Independiente Medellín Y Sportivo Luqueño El equipo colombiano Me dio la ida 3 a 0 Sacó una buena ventaja Pensando en la revancha